¿Y vos? ¿En quién andas? Bill Gates, a los 13 años, era programador. Richard y Maurice MacDonald comenzaron vendiendo salchichas. Ted Turner, con solo 42 años, fundó la CNN. Ya comienza ¿Y vos? ¿En quién andas? El segmento donde puedes contarnos tus proyectos, tus logros y tus sueños. Bueno, ¿y vos? ¿En quién andas? Y hoy, ¿el vos? ¿En quién andas? Tiene que ver con Mar del Plata, tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con un programa de Mar del Plata, producción local. Y lo hemos elegido el sábado pasado, hoy hemos hecho un comentario acá sobre este programa. Y lo hemos elegido porque nos dio y nos parece, y estamos seguros, que tiene una impronta profesional y creativa que valía la pena. La creatividad está marcada desde el comienzo. La creatividad está marcada, por ejemplo, con la presentación del programa que vamos a escuchar, el audio de la presentación del programa al cual nos referimos. A ver, Pablo. El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR. Encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla. Y acceda a más información a través de Internet. Muchas gracias. Y una de las personas responsables de esto que estamos hablando, que es el mapa digital, se llama Carlos Borrego. Carlos Borrego lo tenemos en línea. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá te saludamos desde Publicidad Blanco y Negro. Te van a saludar los chicos. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Luis Broglia. Mucho gusto. Luis, buen día. ¿Cómo estás? Rocío andaba también por ahí, que me llamó también por teléfono. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo andan todos? Mañana ando, veo, desde temprano. Buen día, Carlos. Pablo, parís y te habla. ¿Cómo te va? Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Bien, querido. ¿Todo bien? Muy bien. Acá, como te imaginarás a Pablo, lo tenemos pegado con la música y hay que pegarle en los dedos para que nos deje meter algún bocadillo. Lo escuchaste siempre poniendo con los huevos bancos. Sí, siempre por ese lado. Como siempre. Exacto. Siempre, siempre. Es de cine fija. Así que, bueno, el gusto era conversar con vos un poquito sobre el programa que están haciendo los viernes. Sabemos que sos uno de los productores más limpios de la ciudad, ¿no? Porque te llamamos y te estabas duchando, así que por eso nos volvimos a llamar. El único día de la mañana se va a duchar. Exacto. No voy a ver a nadie para que me voy a estar bañando. Claro, tal cual. De todas formas, soy por lo menos limpio. Está bien. Y bueno, más que nada, Carlos, para que nos cuentes un poco este descubrimiento o este programa que ustedes han encarado seguramente con mucho esfuerzo, que está en la pantalla del Canal 8 todos los viernes. Contanos un poco, Mapa Digital, contale a la audiencia, a la importante audiencia de Mitre, de qué estamos hablando. Bueno, el Mapa Digital es un programa que arrancó, en realidad, técnicamente empezó en febrero, que es cuando empezamos a rodar, a grabar algunos pilotos. Ya veníamos de tres, cuatro pilotos anteriores y fue un proceso muy largo porque grabamos un programa, queríamos relacionarlo con tecnología, no nos gustaba, no lo presentábamos, grabamos otro, lo presentábamos. Nos decían, sí, está bien, y nosotros decíamos, no, no nos gusta, y arrancábamos de vuelta. Bueno, llevó algunos años, algunos programas pilotos, muchas ideas de por medio. Finalmente, en febrero empezamos a rodar y recién hace un mes y una semana, creo que estamos al aire con el Mapa Digital. Es un proyecto que nos pone muy contentos y que también sale dentro del marco de E-Cubo, que es la productora de la cual lo estamos realizando. Y dijimos, bueno, hagamos algo también para mostrar qué es lo que hacemos. Y pensémoslo desde ese punto de vista. Tratemos de hacer el mejor producto posible y después vemos cómo se vende. Tratemos de hacer algo que realmente nos haga sentir bien. Y por suerte la sorpresa fue que cuando haces algo bien, hay mucha más gente que reacciona de la que uno creería. Reacciona favorablemente, se acercan, pautan, dan apoyo. La verdad que funcionó muy, muy bien. Esto es como uno siempre dice, ¿no? Y nos pasa a nosotros también con nuestro programa que esto es como querer vender un libro antes de escribirlo, ¿no? Es decir, antes que te lo editen. Cosa que es sumamente difícil. Y sé que también es más difícil aún que en el caso de Canal 8, porque medios por ahí como la radio es un poco más fácil, pero que los apoyen y que confíen y que esperen a que el nenito crezca, a veces es difícil. Creo que el secreto, lo que está de ustedes, es la calidad de lo que están haciendo y obviamente la creatividad. Con respecto a la temática del programa, porque pongámonos un poco para que la gente va un poco, va los viernes, ¿no? Y pico, ¿no? A la noche y pico. Anoche largó tardísimo el programa. Tardísimo. Viste que tenés muy regular con los medios. En realidad técnicamente entre las once y media, doce, doce y cuarto, el primer programa arrancamos diecisiete minutos tarde. Es así. Sí, el viernes, ayer no, sino el anterior, creo que arrancaron, sí, veintitrés, treinta y cinco, una cosa así. El de anoche arrancó después de las doce, ¿no? Sí, cero. Diez por ahí. Pero digo, la temática del programa, ya hablamos principalmente del tratamiento que tiene de la imagen, de la locución, impecable. Muchas veces, no sé si lo sonó, pero muchas veces parece fílmico, una calidad realmente muy buena, muy buena la conducción, el hilo, ¿no? Un poco lo hablábamos con vos, Carlos, cuando estuvimos el otro día en el hotel que nos encontramos, el hilo del programa, la conducción, pero el contenido en sí del programa, obviamente que va enfocado a lo digital, ¿no? Pero ayer hablaban de, o básicamente la gran parte fue sobre un simulador para autos de carrera, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo es esto que ayer se vio, porque seguramente mucha gente que nos está escuchando hoy no vio el programa ayer o no conoce el programa, ¿no? Sí, seguro. Lo que estuvimos mostrando ayer era un chico que acá en Mar del Plata tiene un simulador para corredores de TC, pero para gente, pilotos profesionales que corren en TC prueban las pistas que conocen pero que necesitan entrenar o que no conocen a través de un auto que tiene dentro del garage con una pantalla gigante, con un aparato que no solamente lo puedes manejar, sino que responde a la tensión igual que si estuviera en la pista. Tiene el olor del motor, que es un olor que te intoxica, no te deja pensar y por eso lo tiene. Está buenísimo. Cuando al final larga el olor a caucho y larga el humo que no te deja ver. Estás a 63 grados en la cabina, que es la temperatura a la que se calcula que está el piloto con el motor encendido, es exactamente igual que estar arriba del auto. Y él lo hizo en el garage de la casa, porque es un enfermo, realmente ama lo que hace. Sí. Y fue una muy linda historia para mostrar y me parece que refleja bastante bien también el espíritu del mapa digital. Sí, además que, bueno, ahí condice lo digital, condice lo mecánico, porque el tipo, escuché que había cosas que, él dijo, hay muchos locos como yo, entonces las cosas que no pueden importar las inventan. Y dejando de lado, por suerte lo que tiene el simulador, como todo simulador, evitás el palo nada más, ¿no? Pero todo lo demás, hasta el acondicionamiento físico del piloto está dado. Y también como estamos contando ahora, esto de un simulador para pilotos profesionales, también podemos hablar del otro programa anterior, que había un líquido, que habían inventado, que inventaron un líquido que corría sobre las cosas y que las impermeabilizaba. Sí, es buenísimo. Eso es nanotecnología, es una capa de átomos unidos de más o menos un átomo espesor, o sea, no se montan átomos uno encima del otro, que es una superficie que es invisible al ojo, pero que es tan chiquitita la malla que se forma entre los átomos que no deja pasar la molécula de agua. Es increíble lo que pasa, y eso hace que se impermeabilice prácticamente cualquier objeto. Es un invento alemán que recién ahora llegó a la Argentina y lo usan un montón, pues imagínate un dentista que trabaja sobre una superficie chiquitita. Cubre todo con eso y no se pueden adherir las bacterias, no quedan manchas, es súper práctico. Lo están también adquiriendo empresas de las hamburguesas, lo ponen en las bandejas, entonces después cuando se cae la mostaza, el ketchup, pasan un trapito, una servilleta nomás, y ya con eso limpian todo. Hay inventos realmente que llegan a la ciudad y que son increíbles, y es increíble además toda la ingeniería, el cerebro que hay atrás de eso. Sí, este que decíamos, para el que se lo imagine, es como si dijéramos, una superficie, el guardabardo de un auto extremadamente lustrado, que uno le tira una gotita de agua y la gotita de agua resbala. Bueno, este es un producto que se le aplica, un líquido, que por ejemplo se puede poner sobre la pantalla de un celular, y lo he visto que era la prueba que hacían, la ponían, dejaban que se secara ese líquido, la pantalla del celular quedaba igual, y se le tiraba agua encima, y el agua resbalaba, y no le provocaba ningún problema. También para un parabrisas, es decir, infinidad de aplicaciones. Todo este tipo de cosas tecnológicas curiosas, ¿no? Son las que tenemos acceso a través de este programa, el mapa digital, ¿no? La curiosidad es lo que nos motiva en una primera instancia, de hecho, nos gusta hacer notas sobre cosas de las cuales no tengamos ni idea, entonces adquirimos una noción muy privada, llegamos al lugar y nos enteramos ahí, en el momento. Nos gusta sentirnos como los espectadores, entonces no hay tanta preproducción, más allá de buscar el lugar que lo vamos a mostrar, ver por arriba, que se va a ver. En el momento siempre con algo nos sorprenden, y eso es lo que nos genera preguntas espontáneas y genuinas sobre qué es lo que estamos viendo. Uno tiene la inocencia de un chico cuando ve un material que es hidrofóbico, como este que mencionábamos recién, dice, pero ¿y cómo funciona? ¿y qué estás haciendo? Entrás en un ámbito de la magia, donde no terminás de entender qué es lo que pasa, pero tratás de explicarlo lo más claramente posible. Ese es el hilo chiquitito que hay en el medio en el cual uno oscila, tratar de explicar y tratar de sorprenderse todo el tiempo.